Y cuidado, cuidado las viejitas, porque llegó Juana Barrasa No papá, ya la agarraron, ya la agarraron Quiero ser una pachanga, para que puedan gozar Todas las lindas viejitas, esas de tercero edad Yo quiero que se diviertan, y salgan de su suspenso Porque ya está tras las rejas, esa dama del silencio Porque ya está tras las rejas, esa dama del silencio Ahora goza la abuelita, este ritmo popular Que lo goce Doña Nata, Doña Juana y Soledad Son unas personas lindas, y todas fueron dos bellas Lindas como Doña Carmen, Tía Romana y Doña Bella Entonces que no se preocupen Que salgan, que salgan Deben gozar esta rola, y que la bailen ahorita Con el grupo Guarara, bailen mis lindas viejitas Quiero que baile mi abuela, que baile mi tía María Que se sientan muy contentas, y con mucha algarabía Que se sientan muy contentas, y con mucha algarabía Ya cayó Guanabarraza, nunca volverá a avanzar A esas lindas viejitas, las de la tercera edad Ya cayó Guanabarraza, nunca volverá a avanzar A esas lindas viejitas, las de la tercera edad A esas lindas viejitas, las de la tercera edad Y ahora si abuelita, vamos a bailar Con el ritmo inconfundible Y Borara Ay hijito, es que ya no puedo bailar Papasito Ya cayó Guanabarraza, nunca volverá a avanzar A esas lindas viejitas, las de la tercera edad Ya cayó Guanabarraza, nunca volverá a avanzar A esas lindas viejitas, las de la tercera edad A esas lindas viejitas, las de la tercera edad